Y hola que tal amigos y amigas coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video, les deseo un feliz año 2023 y venimos con esta apertura de 6 bolas, 5 de vainilla y 1 de chocolate entonces vamos a darle, no te vayas porque enseguida comenzamos y como siempre es tradición vamos a empezar con puros de vainilla y vamos a dejar al último el de chocolate para ver que figura de plantas vs zombies nos sale en esta apertura muy bien vamos a empezar con este de vainilla tiene caducidad del 19 de abril del 2023 vamos a ver que figura nos sale en este primer voilá de vainilla muy bien vamos a ver que figura nos trae este voilá y este voilá nos trajo un llavero, nos trajo un llavero ZZZ y solo uno vamos a descubrir que llavero ZZZ contiene esta envoltura vamos a abrir, vamos a ver cual es este llavero por aquí lo ponemos y es un zombie PZ, es un zombie como de los más inteligentes es el zombie PZ, no, plantas vs zombies pero como está el zombie en medio no se alcanza a notar la B muy bien vamos a colocarlo por aquí, una excelente figura vamos a continuar con este segundo voilá de vainilla de igual caducidad 19 de abril muy bien vamos a ir abriendo este voilá y nos trajo una figura ZZZ y nos trae más premios muy bien esta es una excelente apertura vamos a ver que figura ZZZ nos viene en esta ocasión vamos a ver nada más que tenemos aquí es un lanzaguisantes azul, este tira guisantes de hielo y hace caminar más lento a los zombies una excelente figura, la colocamos por acá y vamos con el siguiente voilá de vainilla están saliendo muy buenos la verdad estos voilá de vainilla y ojalá sigan así este es igual de la caducidad del 19 de abril por si andan buscando este lote bueno continuamos abriendo este voilá bueno ya se abrió aquí feo vamos a ver este nos trajo otro llavero ZZZ y solamente un premio muy bien no nos quejamos porque es una buena pieza contiene un llavero ZZZ y vamos a ver que nos salió en este empaque muy bien vamos a ver cuál es este llavero ZZZ no es repetido tiene una forma diferente y es un zombie está genial este zombie como de rayitos muy muy genial se la están rifando en los diseños están muy muy geniales vamos a colocarlo por acá ya tenemos dos en esta apertura y una figura vamos con el siguiente voilá de vainilla que es igualmente de la caducidad 19 de abril vamos a ver que nos trajo este voilá de vainilla y es una figura ZZZ está saliendo muy bien este lote vamos a ver que figura es y es nos salió la nuez por fin nos salió la nuez está muy muy chistosa parece un huevito nos salió la nuez está algo pesadita y ya tenemos la nuez vamos a colocarla por acá la nuez y vamos con el último voilá de vainilla vamos a ver que nos sale en este voilá este es del 23 de marzo así que es un lote diferente vamos a ver que nos salió un cap en este lote del 23 de marzo están saliendo puros caps así que no se los recomiendo vamos a ver que cap nos salió y es el cap número 20 este ya lo tenemos se repite ya lo tenemos lo colocamos por acá y vamos con el último pero no menos importante el de chocolate que es del lote 16 de abril vamos a ver si marca la diferencia este voilá de chocolate y nos trae otro cap nos trajo un cap así que los de vainilla fueron los que salieron muy buenos vamos a colocarlo por acá y vamos a ver qué cap nos trae este chocolate espero sea diferente y es un zombi es el cap número 19 y es el zombi de fútbol americano creo que éste aún no lo tenemos pero ya lo checaremos al final podemos decir que nos fue bien en esta apertura muy bien ahora se los voy a mostrar cómo va quedando esta colección de plantas versus zombies los caps que tenemos los llaveros y pues yo creo que son las dos primeras figuras que se unen a la colección y así es como tenemos la colección de caps hasta el momento de gente los muestro de cerca tenemos este cap de aquí que es el honguito somnífero tenemos a la fresa tenemos a ese zombie futbolero de fútbol americano tenemos a la a la cebolla corríganme si estoy mal tenemos a la nuez tenemos a este zombi que no salió el futbolero pensé que ya lo teníamos pero no lo teníamos y está repetida que es la número 20 así es como tenemos los caps hasta el momento tenemos muy poquitos pero ya irán creciendo conforme vayamos avanzando ahora les voy a mostrar los llaveros que tenemos estos son los llaveros que tenemos hasta el momento de la colección de plantas versus zombies este de aquí me han dicho varias veces que es cereza o son uvas o son jitomates pero lo dejo a criterio de ustedes tiene muchas formas así que vamos a dejarlo por el momento esta es la primera que no salió tenemos al que es como un doctor zombi o un doctor frankenstein o un doctor que está un poco loco pero es un zombi plantas versus zombies como un hipnotizador y tenemos a la cabeza zombi que nos salió está muy muy genial y ahora les voy a mostrar las figuras que nos salieron de plantas versus zombies y cómo va la colección hasta el momento de figuras estas son las tres figuras que tenemos hasta el momento de la colección de plantas versus zombies se las voy a mostrar más de cerca tenemos esta col que fue la primera figura que nos salió de la colección tenemos la col se las muestro más a detalle y nos salió este lanzaguisantes azul que es de hielo con este pedacito aquí de error tenemos el lanzaguisantes azul muy genial 2022 tenemos por aquí el lanzaguisantes y por último tenemos a la nuez muy feliz la nuez como siempre ahí quietecita esta si está un poquito pesadita porque es la nuez y pues si está pesadita está re chonchita si el vídeo te ha gustado te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificación para que youtube te notifique igualmente de todos los vídeos que estemos subiendo yo soy tu amigo tónico lector y espero que esta apertura te haya gustado nos vemos en el próximo vídeo chao